Durante los meses de julio y agosto, festivales de danza y teatro integrarán el verano de las artes escénicas en un programa organizado por la Secretaría de Cultura de Michoacán con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la ciudad de Morelia. Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa encabezada por Marco Antonio Aguilar Cortés, titular de la Dependencia Estatal, quien reconoció el apoyo que Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ha brindado para la realización de dichas actividades. Raúl Olmos adelantó que verano de las artes escénicas incluirá la presencia de músicos michoacanos en el INBA, la presentación del Cuarteto de Chicago, de la Orquesta de Guitarras de Alemania y el Coloquio de Pensamiento, así como exposiciones, actividades que proyectarán a las 10 regiones del Estado de Michoacán con base en la política trazada desde un principio por el gobierno estatal, encaminada a llevar los eventos a los diferentes foros, casas de cultura, teatros y plazas existentes en la entidad. Cardiela Mezcua, responsable de los Departamentos de Danza y Teatro de la Secretaría de Cultura de Michoacán, expresó que la programación a desarrollarse durante los próximos meses incluye, del 10 al 17 de julio, el Festival Internacional de Danza Contemporánea, que en su 18ª edición presentará 19 compañías internacionales. Las funciones se ofrecerán en el Teatro Campo, Foro La Bodega y el Museo del Estado, con extensiones en San José de Gracias y Tlalpujagua. Otra de las actividades que se ofrecerán al público es el II Festival Internacional de Teatro Escena Abierta del 8 al 15 de agosto, con la participación de compañías de Uruguay, Estados Unidos, España, Argentina y Colombia. Exposiciones fotográficas y la presentación de Colisiones de Manuel Barragán y Karaoke para el Fin del Mundo de Verónica Villacaña, libros de dramaturgia joven de Michoacán coeditados con la editorial Paso de Gato, son actividades planeadas y pensadas para el disfrute del público. Manuel Barragán, coordinador del primer Encuentro Nacional de Jóvenes Dramaturgos, explicó que este se realizará del 10 al 14 de agosto, concebido como un espacio de reflexión al que asistirán cerca de 10 dramaturgos. Finalmente, se anunció que del 28 de julio al 4 de agosto tendrá lugar el Festival Internacional de Monólogos Teatro a Una Sola Voz, bajo el auspicio de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Informó para Nuestra Visión Noticias, Brianda Gallo.